¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Surbimon Y hoy vamos a hacer un par de cositas en este segundo vídeo, ¿vale? Vamos a hacer un par de cositas bastante suculentes y bastante divertidas que nos van a gustar a todos, porque yo lo sé, ¿vale? Hoy vamos a hacer unos cambios que quiero hacer, ¿vale? He estado grabando esta tarde con Agapito, he estado grabando con Hardy, ¿vale? Muchos me estaréis diciendo, Tito, ¿por qué ya no sube tanto Surbimon? Es que lo he perdido todo, ¿vale? O sea, hasta el momento en el que no recupere mis cosas Pues va a ser difícil volver a grabar algo de Surbimon, porque obviamente no tengo nada Y obviamente sin nada, por lo menos que grabe con alguien cualquier tontería Pues no... o sea, no se me ocurre que grabar de Surbimon, ¿no? Así que vamos a darle caña a Surbimon, porque sabéis que es una serie que me gusta mucho Me estáis ayudando muchísimo, lo agradezco de todo corazón Porque me estáis ayudando muchísimo con esa serie Y vamos a hacer un par de cositas, ¿vale? Eh... vale, lo primero, como veis, tengo una palla enigma Que he batido... he luchado contra un... Contra un jefe, ¿vale? Un Pokémon de esto Un jefe raro de esto que salen Y pues me ha atropeado eso O sea, me lo he cargado de un porrazo O sea, de un solo porrazo me lo he batado Vale, hasta ahí llegamos todos, ¿vale? Sí, 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 sí Vamos a hacer una cosita Que me volaría tener en mi casa Pero, de momento, como no lo tengo Voy a dejarlo en la casa de Agapito Que tiene aquí un fósil O sea, esta es la máquina de los fósiles, ¿vale? Yo tengo dos fósiles y un ámbar viejo ¿Vale? Dos fósiles de garras y un ámbar viejo Voy a ver si con el ámbar viejo Se puede meter dentro ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué pasada! ¡Qué maldita pasada! ¡Mirad eso! ¿Lo veis, no? ¿Cómo salen burbujitas? ¡Menuda pasada! Quiero hacerme esa máquina Lo que pasa que no sé exactamente Cómo se llama Por lo tanto, vamos a intentar A ver si la encuentro por aquí Máquina de fósiles Fósiles Máquina de fósiles Ah, vale, tengo que hacer, supongo Que todo esto Porque es para todo lo de los fósiles Así que voy a ver si tengo los materiales Si no los tengo, pues bueno, ya me jodo Así que vamos a ver Primero, vamos a ver esto Tres cubos de agua, vale Necesito hierro y agua Tengo cubos de agua Tengo uno Así que voy a hacerme dos cubos de agua Y necesito seis de cristalitos ¿Vale? De cristalitos tengo en casa Por lo tanto, lo vamos a chetar muchísimo Porque realmente no sé lo que aporta Tener Pokémon fósiles O lo que te den los fósiles Pero sí que podemos ver A ver si nos ocurre algo divertido y gracioso Voy a dejar Masterball, armadura, bloque Comida, bloque Supongo que tengo Vale, tengo aquí la madera Voy a dejar todo aquí La tierra Venga, vamos a dejar un poco todo aquí A ver, un cofre que esté vacío Por favor, necesito Vale, aquí Vamos a dejar todo aquí ¿Vale? O sea Todo lo que no me sirve Lo voy a dejar por aquí Tengo un flotador Que me lo encontré O sea, en plan Jají, jajá Me lo encontré Y ahí está Vale, me voy a llevar todo esto Porque lo voy a necesitar Necesito 6 de hierro ¿Vale? 6 Vale, el carbón no 6 de hierro 5 Y 1, 6 Vale, 6 de hierro Vamos a hacer 2 cubos 2 cubos 1, 2 1, 2 Vale Tenemos los cubos Vale, así que Esto solo necesitamos llenar Vale, perfecto Ahora, segunda parte 1 de obsidiana Y 4 de redstone Vamos a ver 1 de obsidiana 4 de redstone Tengo Creo que tengo 4 de redstone Vale 1, 2, 3, 4 Y obsidiana Creo que me suena Que yo tengo obsidiana En alguna parte Me suena Me suena Por favor Vale, obsidiana Perfecto Así que Vamos a hacer El siguiente crafteo Que va a ser 1, 2, 3, 4 Y esto dentro Máquina de fósiles Pantalla Vale Ahora Tengo que llenar Esto de agua Perfecto Vamos a ver Máquina de fósiles 1, 2, 3, 4, 5 Y una de redstone Así que cogemos La redstone La redstone ¿Dónde está? Aquí Uff Esto tengo poquito Vale, voy a ver si me da Voy a ver Uno aquí Y esto aquí Vale La parte superior Y ahora Me faltaría Máquina de fósiles 6 Uff Me da justísimo Vale Pues tenemos la máquina de fósiles Madre mía Voy a ir a por agua Vale Voy a coger este de agua Esto no lo puedo tapar Y vamos a ir a por otro agua Que tengo agua Infinita O sea GG Y tendremos nuestra máquina De fósiles En cuanto Joder En cuanto la tenga Vamos a ir a casa de Agapito A ver lo que ha salido De esa máquina Y vamos a ver Lo que puedo hacer Con esa máquina de fósiles Y a ver dónde la pongo También importante Porque aquí tengo hueco Pero es que Esa máquina Es de 2 de alto Así que No lo sé Vamos a ver Cubo de agua Cubo de agua Y cubo de agua Vale Ahora supongo Que será algo Tal que Así Así A ver Fósil Máquina ¿En serio no sale? A ver ¿Cómo se hace? A ver No hay una máquina De fósiles Hecha ya Por completo Máquina de fósiles Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí O aquí Así Máquina de fósiles GG La tenemos Y la voy a poner Esto es limpiador de fósiles Aquí Y ya tenemos La máquina de fósiles Madre mía Tito Estoy Que me salgo Con esta serie O sea Me lo estoy pasando También con esta serie Que estoy Chetando lo más grande Y realmente Es como si No sé Disfruto jugando A este A esta nueva modalidad Bueno modalidad A esta serie Me va muy lagueado El juego No sé por qué Voy a bajármelo a tres Y realmente Como estamos en casa No nos importa Pero es que sigo yendo Lagueado 17 FPS ¿Qué le ocurre a este ¡Mira! ¡Un aerodáctil! Recibir Pokémon A ver Tengo un aerodáctil Ese Pokémon Es súper raro Ay la puta madre Se me está lagueando Pero es que me da igual Me da igual Que me da igual Venga por favor Tito Quiero ver Déjame Serpiente Déjame Madre mía Qué asqueroso ¿Por qué? Si antes me iba De puta madre Ocho chunks Venga Ocho chunks Porque sí Mira yo ahora lo pongo En ocho chunks Y no se me la vea A ver Aerodáctil Por favor ¿Qué nivel? ¿En serio? Nivel uno Bueno Por lo menos Tenemos un aerodáctil Míralo Qué maldita pasada Qué maldita pasada A ver Voy a ponerlo En una zona En la que se vea Un poco más Míralo Ven aquí LOL Qué maldita Y puedo subirme encima Qué maldita pasada De Pokémon Eso sí Nivel uno Un poco una basura ¿No? Pero bueno Tengo otros dos fósiles Tengo uno aquí Vale Vamos a probar nuestra máquina Mira Salen un montón Y vamos a poner La Pokébolcita aquí Vale Vamos a ver Tenemos un Maldito Pokémon Que viene siendo La auténtica Polla O sea Increíble Vamos a ver Esto estaba No sé dónde estaba esto Estaba creo Aquí Vale Esto lo ponemos por aquí Voy a llevar un solo Q de agua Los demás no lo necesito Y bien Qué podemos hacer ahora Me molaría Irme A ver si encontrase Algún Pokémon legendario Que va a estar chungo Encontrarlo Pero Podríamos intentarlo A ver O sea He estado antes con Hardy Vale Hemos grabado un vídeo Para su canal Vale Esto va a tardar un poco Así que lo vamos a dejar Vamos a curar los Pokémon Que realmente los tengo curados Así que no sé Para qué los quiero curar Pero bueno Vamos a ir A un lugar Vale Que O sea Hardy encontró Lol Se me ha olvidado enseñar una cosita Mirad A ver Aquí Pikachu Y tengo otro Raikou Tengo tres Raikou ¿Por qué tengo tres Raikou? Porque aparecen en mi casa O sea Es que aparecen en mi casa Mira Ah no Este no es Tú para adentro No Tú para adentro Mira Tú Tú Y tú Para afuera Y tú para afuera Lol Mira Ahora sí que podemos hacernos una miniatura del carajo A ver si me miran Miradme por favor Que quiero hacerme una fotito con vosotros Mira Lol Que chetada ¿No? Y el Pikachu Mirad mi Pikachu Es un pequeñito Pikachu Que tengo Míralo Madre mía Venga Para casa Todo Para casa que ha llegado Venga A casa Voy a guardar De hecho podría ir con tres Raikou Pero sería un poco pasarse ¿No? No sé No sé Voy a Me gustaría ir al desierto Voy a coger el Magmar No voy a coger el Seviper por este Este lo voy a guardar por este Y me voy a llevar a los tres Este también es un Pokémon Que me ha salido en un fósil antes A ver Sale algo de aquí Ha desaparecido ¿Qué cojones? ¿Veis que? Que no hay nada dentro No hay nada Me cago en su padre A ver Ya que estamos Tirando tanto tiempo aquí Vamos a ver ¿Esto qué es? Bloque de rancho ¿Para qué sirve esto? Pistón Una maceta Vale Luego vamos a ver Máquina de intercambio Limpiador de fósiles Clonador Clonador Tanque verde Y cala de clonación ¿Se podrán Multiplicar los Pokémon? ¿Esto para qué es? Regador Walmer Supongo que será Para que salgan Antes Las cositas Mira Hay un montón de fósiles Cubierto Mira Todos los Pokémon Piedra, hoja No, de hecho son piedras Y luego Aquí hay un montón de fósiles Cráño Coraza Tapa Pluma Cubierto O sea Hay un montón de tipos De fósiles Luego también hay un montón de cosas Que no hemos visto todavía Repartir experiencias Oh, esto me molaría un huevo No se puede craftear Y luego Estos bloques Son Templo De los Unou Los Unou Son Pokémon Vale A ver ¿Qué está saliendo? ¿En serio un Kabuto de esto? Ah, esto va por cuero Bueno Voy a darme una vueltecita Porque tampoco quiero Alargar mucho el vídeo Y vamos a dar una vueltecita Por el desierto ¿Por qué por el desierto? Porque estoy enamorado Del Groudon Pero también Hardy Como decía yo antes Tiene un Rayquaza Vale Rayquaza Uno de mis Pokémon Legendarios Favoritos Con Groudon Porque O sea Es de una de la generación Que más me marcó De Pokémon Vale Y también me molaría También un Hou Hou Un Luke Y todo eso Pero esos son Muchos más complicados De conseguir Por lo tanto Me molaría tener Un Groudon Y los Rayquaza Me dijo que aparecían En Plains Por lo tanto Por allí Me han dicho Que apareció Por donde apareció El Pikachu Donde yo lo encontré Que de hecho El Pikachu Que tengo ahora mismo Lo encontré En esa misma zona O sea Momeno Así que Igualmente Voy a dejar este vídeo Por aquí Voy a ver Si consigo Encontrar Algún otro Pokémon Legendario Porque A ver Están muy bien Los Pokémon Legendarios Pero tener tres Los mismos Un poco lamentable Pero igualmente Con los tres iguales Puedo hacer Sanchullos Con algunos miembros En plan Te cambio Tal por este O cosas así Aunque ellos El Rayquo Es más fácil de conseguir Porque aparece Justo a los del pueblo Así que bueno Voy a dejar Este vídeo por aquí Al menos que me aparezca Ahora un Rayquaza Por aquí O algo En plan interesante O sea Me ha aparecido El Pikachu Por aquí O sea Justo en el mismo sitio En el que Lo encontré La última vez Porque lo encontré Por aquí También Si Lo encontré Por aquí Porque aquí Si Justo fue aquí Y me han dicho Que Rayquaza Aparece por aquí También Por esta O sea Por las planicias Por lo tanto Voy a ver Si me paso un poco Un rato Mientras El Termino O sea Edito el vídeo Y demás Y se porta Y a ver Si encuentrasse algo Y vaya Ahora lo tendréis En el canal Así que nada Familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Muy sexy Suscribirse al canal Si no lo estáis Muchas gracias Por apoyar el canal Un día más Porque lo estáis petando Y nada Nos vemos En la próxima Chao Chao